O sea que esto sería una de las unidades que sería programación gráfica en clases anteriores se lo había mencionado digamos está bien en el programa como la parte de programación de entornos gráficos que acá está comunidad 7 en realidad es parte de los contenidos mínimos de la materia que está definido por ordenarse el consejo superior como el programa de la ingeniería electrónica de entornos gráficos pero los contenidos mínimos de materia digamos deja abierto a decir una vez que biblioteca se utiliza lo deja abierto inclusive para que eso se va a pedir cada cátedro cada regional a gusto entonces acá hemos incorporado bueno elabora esta unidad en base de biblioteca Qt en algunos otros años ya hace varios años anteriores se daba programación gráfica en sistema operativo windows con la biblioteca SimaMass Builder que viene todo un entorno de desarrollo y que permite hacer entornos gráficos también pero bueno son son web privativo etcétera en otro momento se hizo algo con un lenguaje que se llama Processing que lo pueden aprender más bien de hecho Processing el IDE de programación de Processing o sea el IDE de programación de Arduino está basado en IDE de programación de Processing o sea que cuando cuando se hacen algún tutorial o algo de acá en la página y lo ponen en marcha descargan el IDE van a ver igual a la ventanita de Arduino nada más que en vez de ser verde azul pero exactamente lo mismo la única diferencia que éste tiene como como objetivos esto va a ser programas más del punto de vista audiovisual y cuestiones gráficas y más de las artes visuales pero bueno hay cursos o tutoriales en internet que es muy simple conectar por puerto ser un programita escrito en Processing con uno de Arduino así como es muy fácil programar una placa de Arduino con el IDE de Arduino toda la biblioteca que está incorporada o biblioteca de tercero porque está pensado para gente que no sea programadora esto también así que es muy simple de hacer fíjense que lo que se escribe es una sketch parecido al Arduino porque son todos conceptos que inclusive viene de acá Arduino los los adopta entonces tiene función setup configurar la pantalla teclado qué sé yo cosa en la computadora acá están haciendo un programa de computadora no y ahora hay una función do o algo que trabaje con alguna cuestión de los eventos que se genera en la ventana función drop do así que muy parecido a los conceptos que ya están usando los que están programando el proyecto con el IDE de Arduino a lo de Processing no he visto esta página no he visto esta página en detalle en algún momento hice algo básico con esto a ver si tiene algunos tutoriales por acá pero no lo veo así siempre así que ese fue más o menos la la algún momento se daba encima más Buildes otro momento se daba Processing varios años esta unidad prácticamente no se cubría principalmente por cuestión de tiempo y ahora queremos incorporar estamos incorporando de hecho este año la biblioteca Qt porque son bastante utilizadas son software libre son muy utilizadas tienen muchas ventajas inclusive para los electrónicos se pueden llevar un embebido de forma muy fácil digamos hay empresas inclusive acá en Córdoba que desarrollan equipo electrónico en particular la que más conozco es una clase de equipo médico que tiene todo un sistema de equipo que tiene todo un sistema embebido bastante de alta gama de gamolet tiene pantallas gráficas todo y toda la parte gráfica la desarrollan con Qt así que son muy utilizadas y muy potentes además programación gráfica con Qt lo que vamos a ver obviamente es muy introductorios Qt lo que yo estoy usando acá como interfaz gráfica en Ubuntu que tengo instalado que hizo lo mismo cuando vimos Linux es uno de los manejadores de ventana que es Genome y hay otro de los dos de los dos más grandes que hay en el mundo de Linux que se llama KDE cualquiera que tenga un Ubuntu digamos puede buscar ahí en internet decirlo como instalar KDE y en la ventana inicial donde pide iniciar sesión logrear su usuario ahí tiene un menú donde pone el eje bonadero y iniciar sesión con Genome con KDE o cualquier otro manejador de ventana si instalan KDE y prueban es bastante lindo digamos estéticamente bueno todos los que es manejador de ventana de KDE están hechos con la biblioteca Qt después el que tengo yo acá que es Genome están hechos con la biblioteca que se llama GTK pero GTK están programadas en C en cambio la Qt ya están programadas en C++ Qt esta biblioteca que vamos a ver ahora bueno acá dice que se pronuncia Qt nosotros lo vamos a decir bien en el castellano Qt pueden ver la página web acá está el enlace pueden buscar un poco la historia y las cuestiones de cómo surge el entorno de desarrollo que empresa letrada etc. 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 en la wikipedia se pueden hacer cuestiones gráficas se pueden hacer cuestiones así como hay todo un área digamos de programación que es lo que es la instrumentación virtual que en ingeniería electrónica se ven técnicas digitales tres entonces uno puede generar como una pantalla gráfica con la que se parezca un instrumento poner como un control de perilla etc. así que tiene todas esas ventajas de posibilidades al momento de hacer una ventana gráfica Qt es un marco de desarrollo generalmente en inglés lo van a ver como framework de aplicaciones multiplataforma de código abierto y gratuito para escritorio embebido y móvil esta es la parte que está muy interesante y que vale la pena por la cual en principio nosotros hemos elegido esta obviamente es código abierto, gratuito pueden hacer programas para escritorio un computador de escritorio embebido como mencionaba antes de esta empresa de Córdoba y móvil también pueden hacer aplicaciones para sistemas móviles es compatible con varias plataformas como linux, osx, windows, bx world o sea es multiplataforma se pueden hacer programas que lo corren en windows y que lo corren en linux bx world que es otro sistema operativo más para embebido qnx también android, eos, blackberry sailfish que no se cual es y otros utiliza o sea fíjense la cantidad de sistema operativo que soporta utiliza un preprocesador y compilador de metaobjeto para extender la emoción o sea esto como comentario porque por ahí vamos a ver cosas en el código de ejemplo donde dicen esto no es más más bueno pasa que tiene un preprocesado que toma esas cosas que ustedes van a ver escrito en el código fuente que no es más más pero que lo convierte así entonces ahí prácticamente como que tiene como un generador de código es decir bueno les trae algunas macros cosas por el estilo y se lo y en realidad es que extrae esas macros esas cosas y este preprocesado y genera códigos en más más y tiene bueno el procesado y compilador de metaobjetos son cuestiones que definen bibliotecas para extender el lenguaje con características esto lo vamos a ver no sé si llegamos hoy la semana que viene creo que son la señal y la ranura básicamente como el programa responde a los eventos demás cosas que yo estoy haciendo acá de prestar de minimizar, maximizar, seleccionar, clic derecho y que aparece mover el cursor, etc. todas esas cosas que se le dicen en eventos dentro de la ventana como se traducen a que se ejecuta un código esto se hace con algo que se conoce como que Qt le da el nombre de señales y ranuras en inglés sería Signal y Slot entonces esta es una de las extensiones que le hace la biblioteca al lenguaje C++ que van a ver que por ahí aparece la declaración de una clase donde aparece algo en lugar de Private Public aparece Signal y le dice esto no es C++ no, no es C++ porque eso en realidad lo toma el preprocesador de Qt y lo traduce a más códigos fuentes de C++ o sea que genera como un lenguaje por encima de Qt o sea que este preprocesador que está hablando acá no es el preprocesador que vimos de la etapa de construcción de un programa cuando vimos GCC y G++ que estaba preprocesado, compilado, ensamblado y enlazado sino que es este otro propio de Qt la versión 5 de Qt que es la que vamos a usar nosotros que incorpora muchas características nuevas así como mira correcciones de errores lo que hace que Qt es un kit de desarrollo realmente poderoso y estable en la página seguramente pueden ver acá todo su 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 historial de versiones etc por acá está ahora creo que está en la parte de la wiki ahora entra en la wiki no sé cómo entra de acá o sea que la versión 5 dio como un salto importante y en la que nosotros vamos a usar aunque hoy día está en 6 la versión 5.12 LTS para similar a lo que sigue en Ubuntu es Long Term Support o sea que tiene soporte extendido digamos en el tiempo la actual es 5.12.10 digamos la como una corrección en la de 5.12 5.12.10 pero va a tener soporte de varios años la última versión que ya es la versión 6 6.1 se lanzó en mayo de este año acá está el enlace a la wiki de acá pueden sacar por ejemplo cómo instalar acá están los comandos que tienen que ejecutar deline el comando para que tenga una distribución bueno Ubuntu en general hay varias formas de instalarlo uno de los repositorios propios de la distribución que tenga y otra es bajando celac o bajando comprimido o descomprimido compilando o bajando fuentes no hay código libre está todo eso toda esa disposición acá está bueno cualquier biblioteca o software que use van a ver que tiene los cambios no en las distintas versiones release lanzamientos de la biblioteca para ver cómo va cambiando de las 5 a las 6 según entiendo de las 5 a las 6 no hay gran diferencia pero de las 5 a las anteriores sí así que nos quedamos las 5 que además LTS y este enlace tiene como estar a las 5 Qt viene con un conjunto de herramientas que facilita el desarrollo del programa Qt Creator Qt Creator si lo ejecuto con el F2 ahí o sea obviamente el menú que ustedes no lo ven acá en mi Ubuntu en una porque tengo dos pantallas en la sección de programación aparecen cuatro accesos directos a cuatro programas Qt Creator Qt Design que se yo se lo pueden lanzar de ahí este sería el IDE que ya lo vamos a usar más adelante en el entorno de desarrollo integrado es bastante interesante bastante completo muy completo para decir verdad o sea uno inclusive puede usar el IDE para programar CS++ sin necesidad de usar Qt o sea hay gente que lo que lo adopta como herramienta de desarrollo como si fuera el IGEAN y cualquier otro este tiene por ejemplo acá este donde está el bichito acá a la izquierda que dice debug para hacer decoración entonces tiene muchas cosas integradas aparte de además del gestor de proyecto de los editores compiladores todo obviamente que habrá que configurarlo ya si si lo instala después de instalar eh en CMOSMA imagino que tomará todos los accesos para el compilador etc esto lo vamos a hacer para hacer unos ejemplos más adelante el Qt Creator es un IDE que consta de un editor de código un diseñador de interfaz gráfica o sea otra herramienta que está adentro que se integra con el IDE que permite editar ventanas de forma de arrastrar un botón arrastrar distintas cosas gráficas dentro de la ventana y uno crea la ventana gráfica trabaja en conjunto con otras herramientas como el compilador el depurador etc el Qt Designer básicamente es el diseñable interfragráfica el que se integra dentro del Qt pero también lo pueden abrir aparte Qt Designer si no se puede correr adentro del Qt pero si no se puede correr adentro del Qt a ver pongo que vamos a hacer la ventana al principio entonces acá aparece la ventana y uno puede clic tirar botones checkbox o sea estos son distintos componentes gráficos que le voy a mostrar un ejemplo bueno se baja de scroll horizontal scroll vertical bafa del progreso acá hay una cuestión más gráfica hay cuestiones de relojes ideales o sea pueden crear la ventana de forma gráfica obviamente todo esto después se traduce el código porque al final el compilador viene a compilar pero bueno acá tiene todo a la derecha para el cambio de propiedad y todas esas cosas así que te lo vamos a ver también a un ejemplo más adelante Qt Designer y Qt Assistant que es otra aplicación que está acá dentro del Qt que básicamente muestra todos estos proyectos ejemplos tutoriales es como un ayudante ahí en línea los ejemplos los pueden ejecutar lanzar y aparece como un como una ayuda sobre el ejemplo que es lo mismo que al final si lo buscan también en la página en la página del Qt también es la misma página que se muestra o sea este visor de documentación incorporada nada se muestra el mismo código html que uno lo pone en la página lo muestra en la ventana del del ID del Qt Creator del Qt Creator primer programa como para no abrumar con la con la interfaz gráfica de la del ID etc. vamos a hacer un primer programa que es un programa gráfico pero creado desde la terminal otro ejemplo que están acá después ustedes lo pueden seguir vamos a ver ahora ahí queda ahí la fírmina yo tengo una carpetita que el propio Qt Creator cuando uno crea proyecto define como que tiene que tener un espacio de trabajo que le dice es que es un director donde ahí se van a guardar todos sus proyectos eh bueno tengo varios que que estuve haciendo pruebas pero a ver si es un primer programa no entonces acá podríamos crear el primer programa con los pasos que están acá se va a un director cualquiera crear una carpeta primer programa Qt se van a ese directorio y después copian eso que está ahí bien nos podríamos no tendría que haberlo dejado aquí hay que incluir o sea muchos de los archivos de cabecera que vamos a incluir acá obviamente son propios de de Qt también de la propia biblioteca eh van a ver que no va a haber un IOStrip no va a haber cosas nada de esas de C++ bueno las podríamos usar ni un programa sin un lanza de terminal para el C90 y por abajo me estaría tirando cosas en la terminal que por ahí puede salir para para el curación voy a escoger todo así entonces podemos lo vamos a ejecutar primero antes de entrar en detalle de que dice ahí bueno hay que copiamos esto pero fíjense que estamos haciendo un programa gráfico así como vimos los primeros ejemplos cuando ya vimos algo en C++ que que al final son siete líneas cuantas son seis líneas el código tenés un programa gráfico por la ventaja de usar una biblioteca y además que está escrita en C++ porque este es un objeto app es un objeto window es un objeto acá tiene método 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 guarda el archivo y acá le puse bueno main.cpp ejecuta qmake-project esto es parecido al makefile qmake-project un archivito .pro del proyecto software digamos donde van a estar podemos tener muchos archivos fuentes podemos tener muchas ventanas o sea hay programas donde ustedes abren la ventana principal y le ponen los distintos en una ventanita o sea que acá dentro de este director va a haber muchísimos archivos pero va a haber uno que es el del proyecto que dice cuáles son todos los archivos fuentes los archivos que describen ventanas los .cpp los .h etc. o sea que qmake-project ya me lo crea ese archivo vamos a ver que tiene y van a ver que bueno como para decir un makefile o sea tiene variables que se le crean valores digamos template que se yo y acá por ejemplo al ejecutar en este director todos estos son comentarios no importa le voy a leer ya esto pues ya lo crea automáticamente todo esto después obviamente el IDE también lo hace pero por ejemplo acá el comentario de esa entrada los fuentes que se le van agregando es decir bueno tengo un archivo fuente como ejecute qmake-project dentro de ese director ya aparece ese archivo fuente después uno puede decir cuando tengo otro archivo fuente que se llama ventana2 lo agrego acá y así esto crearon un archivo que toma el nombre del proyecto que es la carpeta primer programa qt.pro dice hay que agregar la siguiente línea ahí hay una variable que se llama qt que ya no sé si ya está creada no está creada no está creada la voy a crear por acá qt.comario ponemos igual voy a agregarle gui y widget gui es interfaz gráfica de usuario y widget que ya va a aparecer en el primer ejemplo es el nombre no sé siquiera cómo se está dando esto que recibe cualquier objeto que es gráfico que se puede poner dentro de una ventana la biblioteca qt está como separa en distintas su parte un módulo que le dice y el más general para manejar cuestiones gráficas es widget y widget gui también para manejar todo lo que es la ventana en sí y gestionar todos los eventos todo lo que uno hace sobre la ventana así que clic en un botón desplazarse ten en cuenta que sobre una ventana gráfica cuando el mouse está por ejemplo acá yo minimicé el visor de pdf cuando me salgo cuando entro a la ventana constantemente esta ventana está recibiendo la posición donde está el mouse o sea todas esas cuestiones hay que pasan por detrás cuando uno empieza el programa gráfico hay que tenerlas en cuenta de esos eventos que se producen en principio con el mouse que es el uso uno hace un programa gráfico puede usar mouse así no se queda en la terminal luego se puede usar qmake lo mismo que antes pero ahora directamente le mandamos el archivo del proyecto y lo que hace fíjense como van apareciendo archivos lo único que nosotros escribimos fue este es generar un mecfile bien lo podríamos abrir pero bueno acá va a ser bastante largo pero es todas las bibliotecas que van lanzar que se yo por ahí están los targets acá el mecclean discclean que se yo o sea tiene cuatrocientas líneas instala o sea tiene esta parte instala fíjense que acá al final mira justo le encontré el target de a partir de cpp general.o llamando compilador con este flag este era el archivo de inclusión directores para incluir los header menos o todo lo que ya vimos cuando vimos el mecfile o sea que al final tiene como herramientas previas para a partir de un punto pro generar el mecfile y a partir de un director vacío generar el punto pro el archivo proyecto y después ya uno lo compila con mecfile ahora sí ya está entra en juego acá el compilador de que tengo instalado del proyecto GNU gsc compila todo todo ya está hecho por el mecfile entonces ahora tengo un binario entonces está pintado en verdecito y lo puedo ejecutar y acá aparece una ventana que tiene como título mi primer programa Qt la ventana se puede achicar ahí está casi no quede nada esto cuando después uno puede decir bueno tamaño mínimo así tal tamaño máximo así tal pero ya se puede maximizar se puede minimizar ya ha quedado se le puede definir un icono un logo sí un iconito que se yo se puede cambiar el tamaño todas estas cosas que uno está haciendo constantemente acá con el mouse la ventana la está recibiendo y está actuando en consecuencia con funcionalidad por defecto pero después en un programa propio uno puede hacer algo particular con eso digamos se le cambiamos la ventana ponemos un círculo por adentro de la ventana cuando se maximiza se minimiza y si no se cierra la ventana o sea este es el primer programa hecho digamos medio a pata con todo lo que ya sabemos que hemos visto este año c++ porque el manejo propio de la biblioteca y la herramienta de construcción y cosas que ya trae para que se ha simplificado la vida y automatizar cosas escribiendo poquita línea de código y ejecutando tres comandos línea de comando ya tenemos el experimento entonces volviendo acá a la a la a la filmina o sea después de que se compila con Max se ejecuta y listo ahora veamos acá por eso creo que está más adelante el filmina pero fíjense acá rápidamente para ver que tiene estas líneas todas estas líneas intermedia acá que están separadas son para trabajar con un objeto window este es un objeto de la clase QWitch los archivos que a veces se incluyeron fueron QApplication y QWitch el main eh del programa recibe argumentos que son los los argumentos que se le pasa cuando se ejecuta la aplicación como como arreglos de cadenas de C o sea arreglos de punteros chat y la cantidad de argumentos y esos mismos argumentos de las funciones main se le pasa al objeto application para que lo tome el constructor diga entonces directamente esta clase QApplication ya tiene la forma para decir una vez si uno ejecuta la aplicación line command y le pasa argumentos que extraiga cosas de ahí y lo configure entonces acá a app se le pasa el arreg que es recibo de main después se queda toda aplicación tiene que tener un objeto QApplication fíjese que al final lo que se ejecuta acá en este return sobre el objeto app tiene un método que se llama exec un fácil argumento que como que le ejecuta la aplicación y después devolverá cuando se termine cuando le digo al botón de cierre y entre medio acá se crea un objeto window estos son los nombres de una variable si uno le puede dar el nombre que quiera acá ¿no? de tipo Qwidget y después se dice bueno a ver redimensioname la ventana a 400 de ancho por 200 píxeles con la función resize el método la función miembro le dice set window title o sea el título de la ventana poner en mi primer programa Qt y después hacerla visible la ventana porque un programa puede tener mucha ventana alguna puede estar visible o oculta entonces así visible la principal ventana y después ejecutar todo ¿está bien? entonces por ejemplo si venimos al main y le cambiamos esto podemos poner 600x600 caer una ventana hay que recompilar obviamente caer una ventana cuadrada un poco más grande o sea esta ventana parece rectangular pero es alto 600x600 y acá habría que hacer mi primer programa para no poder cambiar para no poder cambiar sea que sería el título de nuevo en el título aparece o sea una ventana pelada no tiene nada entonces veamos acá un poquito más adelante la clase QApplication si en toda aplicación tiene que tener un objeto de esa clase se ocupa entre otras cosas de los argumentos de entrada y del bucle de eventos o sea hay un imagino que la biblioteca QT lo gestiona con múltiples hilos de ejecución hay algo que está constantemente viendo estos eventos que se llama, es decir, bueno, ¿qué está sucediendo encima de la ventana? El mouse si pasó arriba de un botón si hizo clic, si se mantuvo presionado si se liberó si se mantuvo presionado y pasó cierto tiempo hay algunos programas que por ahí uno va incrementando un valorcito haciéndole clic, cuando tiene prestado empieza a incrementar lento y después cae más rápido si maximiza, si minimiza todas esas cosas que uno hace a sube ventana son los eventos del mouse, también hay eventos de teclado porque uno puede tener un menú y tener atajos como acá el el visor de de PDF que abre ahí un índice no sé qué o para acá control L para cambiar el número de página etcétera, etcétera atajos también, no solamente los eventos son propios del mouse como lo más evidente cuando uno hace un programa gráfico pero también son los teclados el bucle de eventos es un bucle que espera la entrada del usuario en las aplicaciones de gráfica de usuario o sea cualquier cosa medio que tenga el usuario para interactuar con el programa al llamar a la función exec del objeto app se inicia el bucle de evento después tenemos otro objeto que se llama window que es la clase qwidget esta clase es la clase base de todos los objetos de interfra gráfica de usuario ya vamos a ver la herencia de clases de todos los objetos de la biblioteca y ahí se va a ver que qwidget es la clase base repito widget es el nombre que recibe cualquier elemento gráfico inclusive la ventana como el widget que va a contener el resto acá hay otro ejemplo algo que lo podríamos hacer sobre el mismo si podemos hacer sobre el mismo si vamos a comentar qwidget y agrega q label etiqueta eso es para poner etiqueta en la ventana vamos a comentar todo esto acá y vamos a poner lo que está acá al terminar excel terminación vamos fíjense que ahora lo que se está incluyendo es una biblioteca el archivo cabecera digamos de clases q label acá se crea un objeto label que se llama hello y se le pone la cadena hola mundo estos son tag o como se traducirán la palabra tag tipo es para formate la cadena que esto cuando lo veamos desde el constructor de ventana y gráfico le pone negrita lo que sea la cadena de forma como un editor de texto acá como se está haciendo todo desde código fuente bueno esto es para centrar la cadena hola mundo en el objeto que muestra la cadena le pone center y acá va a center son estos tags que se abren y se cierran similar a como se escribe el html u otros derivados xml etc fíjense que acá se crea un objeto q label cuando se crea se le pasa una cadena es una etiqueta que lo que hace es mostrar una cadena básicamente una etiqueta sería todos estos textos que aparecen acá en la ventana como esto que dice windows que se yo esto de acá sin el iconito pero eso son etiquetas cuando uno pone texto en una ventana pero ahora fíjense que sobre el objeto hello que es tipo q label se llama a set window title a presa y a show lo mismo que antes a ver si alguien tiene fresco y puedo explicar por qué sobre un objeto q label puedo llamar funciones miembro que tiene el mismo nombre que la aplicación anterior acá está comentado sea el window title resize está en otro orden sea el window title resize y show lo puedo hacer con un objeto de la clase q label y lo puedo hacer con un objeto de la clase q label porque se les va a ocurrir puede ser eso muy bien acá te decía que q widget es la clase base de todos los objetos gráficos todos los objetos de interfagráfico si pensamos en herencia decimos bueno q label hereda de q widget obviamente puede llamar como habíamos visto en herencia q label es además un objeto q widget entonces va a tener todos los miembros que tenga obviamente estas funciones que son públicas son de interfaz son públicas porque nos puede llamar la aplicación obviamente que nos va a heredar o sea que acá setwindow title resize y show son métodos que están definidos dentro de la clase q widget pero no los puede llamar con cualquier otro objeto que herede esa clase vamos a ver el diagrama de herencia compilamos ejecutamos fíjense lo que aparece acá esta etiqueta con el título centrado acá que básicamente la ventana toda es una etiqueta etiqueta centrada pero no no hubo que crear la ventana con un objeto window y después poner adentro un objeto label que es después de la interfaz gráfica y tirando cosas y generalmente va a ser así sino que ya al crear un objeto label para mostrar ese título hola mundo que está centrado ya el efecto se crea y se configura por defecto o sea estamos haciendo programas este sería como un buen programa hola mundo el primer programa de qt con salida de código que es una ventana una ventana gráfica que tiene todo lo que ya vimos antes así que acá ya vemos en juego esto de la herencia de clases la aplicación de qt se compila en tres pasos se escribe un archivo .pro que es obviamente el líder de la población automática un wizard digamos como se le dice sería como un mago pero sería como el ayudante de inicio para describir el proyecto de compilar se genera un archivo con Mayfair con la aplicación qmake y después se compila con make como hemos visto anteriormente listo las aplicaciones de terminal ahora programa con qt create entonces ahora si vamos a usar algo del id básicamente vamos a hacer lo mismo lo voy a dejar acá qt crea esto es un id para ser más más que resulta muy adecuado para codificar la aplicación qt o sea una cosa son bibliotecas y otra cosa es el id es parecido a lo que es arduino generalmente lo piensa como siempre que están atados entre sí bueno se baja el id y la biblioteca alguna ya viene incluida es wiring las funciones básicas y después instala el tercero pero bien puede usar la biblioteca y compilar el comando o hacer un Mayfair y hacer todo sin el id o bien poder usar el id sin la biblioteca como vimos ahí cuando vimos algún ejemplo de programación acceden directamente al registro son cosas separadas la biblioteca y el id qt create la biblioteca qt viene con el id que se llama qt create proporciona un navegador de documentos y el designer que para hacer la ventanita de forma gráfica o sea fíjense que nosotros con los ejemplos que hicimos programamos una ventana pero a nivel código y me imagino una ventana que tiene 10, 20, 50 elementos gráficos sería una locura ponerse a hacerlo a nivel código y al final este botoncito va a estar en la coordenada tal, esta en la coordenada tal, esta acá, esta ¿qué pasa cuando la maximizo? bueno a nivel gráfico se pueden acomodar solo mucho más fácil hacerla diseñarla normalmente que en el momento de diseñar una ventana gráfico se tiene que sentar con un papel y le dice más o menos como quiere que pinta tiene que objetos visuales va a usar como le muestra esta información como es para que ingrese un dato después se sienta con el programa dentro de la ventana y después le agrega la funcionalidad acá hay un ejemplo en esta captura de pantalla primero ventana punto pro y tiene un mail fíjense que acá a la izquierda este no sé si lo tengo abierto el segundo pero si no lo podríamos crear acá a la izquierda me muestra los proyectos digamos todos los archivos por los que compone un proyecto tiene todo un conjunto de botones acá obviamente como cualquier ventana gráfica tiene una bafa de menú abajo estará una bafa de estado y acá hay una parte de la que sería el editor de código parte blanca que me marca número de línea y acá hay un montón de subventanitas que se puede ir mostrando que aparece abajo que le sale de compilador decoración propia de la aplicación etcétera a ver si acá hay una sí acá hay una paso a paso como ya ha sido esto tenemos que usted creer todo abierto hay que ir a archivo nuevo archivo proyecto archivo nuevo archivo proyecto después tenemos abrir archivo proyecto abrir archivo proyecto reciente etcétera nuevo archivo proyecto y acá aparece todas las cosas que uno puede crear desde Qt y crear elegir otros proyectos acá tenemos aplicación biblioteca otro proyecto está acá proyecto que no sea en Qt importa proyecto también uno puede crear porque el menú global decía crear archivos o proyecto puede decir bueno crea un archivo c++ que sea la clase un archivo fuente cualquiera un header de clase cuando uno programa una aplicación grande lo puede hacer para varias clases y puede agregando los archivos parte del propio menú la propia ayuda esta el wizard este que tiene acá modelado esto debe ser algo de lo que viene parecido en UML entonces vamos a poner acá otros proyectos y fíjense que al medida que van eligiendo cosas acá cambia el medio si ponemos otros proyectos dice elegir proyecto de Qmake este es el ambiente que incluye Qt vacío empty Qmake le damos el nombre del proyecto o sea este es todo el wizard este wizard creará un proyecto punto pro vacío este ayudante o asistente podemos poner la creación first window la ventana acá donde lo va a guardar que esta perpetita que veíamos antes uno puede cambiar el director y si no puede marcar ahí para que siempre lo guarde en ningún lugar en fácil que en algún momento lo marque esto y tomo este por defecto y siempre aparece acá fíjense como acá a la izquierda va mostrando los pasos que va siguiendo esto de los kits después que uno puede el líder lo puede tener configurado para compilar una aplicación de pc una para android otra cosa y eso se instala como kit o sea como conjunto de herramientas diferentes acá lo que está instalado configurado es para crear aplicaciones de escritorio así que lo único que aparece acá y entonces acá saldrá la herramienta de aplicación y después pueden instalar otros kits pero esto está todo reconfigurado ya viene así así que básicamente estos pasos hay que darle siguiente siguiente también puede incorporar un gestor de control de versiones como acá de git así que lo tengo instalado y lo tomo no vamos a poner nada y después ya se finaliza y aparece acá a la izquierda en la parte de la ventana donde estén los proyectos el nombre del proyecto es el archivo punto pro que está vacío habíamos puesto que era el archivo punto pro vacío entonces dice ahora podríamos copiar todo esto se va a estar básicamente lo mismo que antes generamos de la terminal cuando decimos comay menos project pero sin todos los comentarios ni nada lo copiamos pegamos fíjense acá que le indica ya que agrega los módulos core que we para que agregue widget luego vamos a nuevo archivo proyecto y agregamos un nuevo archivo proyecto ponemos c++ un archivo fuente c++ le ponemos main punto cpp lo va a agregar solo a ese proyecto acá me dice agregarlo al proyecto listo ya aparece abierto fíjense que acá inclusive en este menú de plegable acá uno puede ir viendo si tiene muchos archivos abiertos y conmutando de archivo fíjense que cuando agregamos main.cpp ya crea como una carpetita esto no está después si va en el navegador de archivos sino como una organización propia dentro del proyecto que se llama sources van tanto los puntos cpp ha hablado otra que se llama header o cdh creo que se llama los h y después había otro donde estará la ventana cuando creemos una internet gráfica desde acá entonces acá se agregó main que el nombre que yo le di cuando creé el archivo cpp que no tiene nada está vacío pero como en el wizard ahí en el asistente le puse que lo agregue al proyecto que estaba abierto directamente ya agregó esta línea y el archivo .pro entonces ahora podemos cortar y pegar esto vamos a tomar un poquito y listo fíjense que acá también aparece con el asterisco bueno como todos los editores los archivos como hace el g-edit todo cuando lo modifique todavía no lo guarde acepta ctrl-s parte de guardar acá que sea atajo ctrl-s así que ctrl-s se guarda atajo típico de todo el programa entonces que hace este pareció el ejemplo de Qlabel pero ahora creo un botón pues incluye el archivo que va a ser pushbutton porque ahí van los botones cuando vemos la gerencia pushbutton es ese botón que se puede presionar crea el objeto de la aplicación crea el objeto del botón me pone un nombre y muestra el show es de la clase widget y después me permite la aplicación entonces acá dentro del id lo que se puede hacer es darle click a este botoncito de acá que dice run que es como ejecutar digamos si no va acá al menú build dice bueno a ver construíme solo este punto cpp llamar a compilar con la opción menos c construíme todo o sea pareció el id de Arduino que uno dice grabar y otro dice verificar pero en serio es compilar es verificar y el otro es compilar y además grabar este es lo mismo si hago construir todo va a hacer toda la construcción es como ejecutar make y si ejecuto el botón verde va a hacer eso y además lo va a ejecutar cuando hace make obviamente el make puede decir no hay nada para hacer porque están todas las versiones actualizadas y listo si damos acá el botón hace todos los pasos que hay que hacer aparece acá la ventana súper chiquitita porque lo acomoda el tamaño del botón quiere decir que no ejecutamos la size así que toma un tamaño por defecto la ventana y el botón obviamente se le puede hacer clic el botón tiene de título hello world un segundo ejemplo hola mundo antes era un label una etiqueta nomás y ahora es un botón que se le puede hacer clic el botón ocupa toda la ventana bastante fiero pero nos vamos a acercar pero ya estamos usando acá el IDE acá abajo obviamente van a salir todos los mensajes de compilado compilo bien en tanto tiempo acá no van a salir los errores y ahí hay algo que falla si hacen la entrada y salida por la entrada y salida estándar salida más que nada por ahí para mostrar cosas se la va a aparecer acá después van a tener cosas de búsqueda cuestiones más propiedades de estado básicamente se ponen 3 y 4 básicamente hay que aparecer acá abajo pueden colapsar volver a mostrar imagino que todas estas ventanas también se pueden desvincular la ventana delante acá abajo dice documentos abiertos básicamente igual que acá con un talo de acá hay que hacer acá si le doy un documento y después tiene un montón de cosas más por acá que en algún momento irnos viendo acá fíjense que acá en estos botones que están a la izquierda está la parte de bienvenida donde uno puede elegir proyectos y haya usado ejemplos tutoriales y si no acá tiene aparte el editor y por acá también el design que acá está en gris se va a habilitar cuando creemos un programita donde la ventana le editen no del código sino del Qt Creator Qt Creator Qt Creator este apareció antes pero vamos a completar todo esto entonces acá que hace como para ir poniendo algunos ejemplos crea el objeto del botón no le define acá obviamente tiene un constructor sobrecargado no le pasa argumento o sea que no define el texto que va a tener el botón crea el objeto después crea otro objeto font de tipo Qfont o sea entonces acá ya la biblioteca alguno de los cursos tutoriales que ponen en contra de internet algunos empiezan dando las posibilidades que tiene la biblioteca desde todos los nuevos tipos de datos que tiene antes de entrar ventana porque tiene para manejar fuentes tiene para manejar tiempo tiene para manejar cadenas propias clase Qstring que no es la STD String de la biblioteca standard decimos más o sea como que haces haces clases propias sustituto todo eso entonces acá hay una de esas clases digamos auxiliares no son clases que se traduce en un objeto gráfico dentro de la ventana esta Qfont para guardar fuentes entonces acá se crea un objeto y se dice qué tipo de fuente SA sobre el objeto puton del botón tiene una función que se llama set font y se le pasa la fuente que ya se definió que va a ser tipo curio se configura la fuente luego se le carga el texto se llama my text y después esto que se llama tooltip veamos que es el tooltip dice un tooltip ejecutamos entonces la ventanita que aparece arriba ahí chiquitita vamos a agrandar por acá y la vamos a correr y agrandar aparece en curio esa fuente my text ahora si llevo el mouse arriba del botón del objeto aparece el tooltip o sea ya ya sabemos que es un tooltip un tip de herramientas herasia da una ayuda de lo que va a hacer ese objeto gráfico entonces es un cualquier programa que ustedes hayan manejado si me paro acá y dejo ahí quietito aparece algo si me paro acá y dejo ahí quietito aparece algo si me paro acá porque luego hay que me paro y dejo quieto van apareciendo ayudas extra esos son los tooltip ventanas programas gráficos van a tener eso acá sí cada botoncito de esto con gran ayuda eso entonces acá podemos poner mi texto como salir acá pongo este botón que todavía no está la acción o sea basta todo lo que el usuario ve fíjense que cuando le doy acá el botón ejecutar me dice bueno el archivo sin grabar y una de las opciones que ponen acá es guardar todo guardar todo se va a guardar todo con vira de ejecutar acá por más que el botón diga salir uno muestra ahí la ayuda dice este botón cierra la aplicación le voy a hacer clic en la base hay que asociar el evento del clic del botón para que la ventana se cierre un ejemplo más adelante entonces uno puede definir el texto de cualquier objeto gráfico con su fuente y además le puede definir ese mensaje de ayuda que dice acá bueno los objetos que usted tiene muchos atributos que se pueden modificar atributos utilizando funciones miembros getter y setter no tiene mucho muchísimo para todo lo que sean objetos gráficos vamos a ver que como vimos antes en el ejemplo cuando le abrí el editor de ventanita que la derecha aparecía todo para configurar o sea antes de IEB manual la página de manual todo súper documentado digamos en la página de Qt antes de hacer eso para lo que son objetos gráficos obviamente conviene chumear hay objetos gráficos que propiedades tiene atributos y obviamente que eso hay algunas cosas después si no se les puede cambiar el código fuente y para eso hay funciones miembros get y set getter y setter o sea una función miembros que me permite cargarle un valor a ese atributo y otra que me permite obtener el valor o sea que esto ya cuando vimos si vemos más después de ver clases que hay variables o atributos miembros de la clase datos miembros que son privados el usuario no tiene acceso en forma directa es igual está bien que sea privado para que mantenga un dato que sea consistente con la clase como la clase hora tiene un campo que sea el minuto el minuto no puede ser negativo no puede ser mayor a 59 entonces está bien que sea privado para que no sea el usuario que le pueda poner cualquier cosa pero si es privado como lo accedo la aplicación el programador como accede a ese dato miembro de la clase bueno a través de la función get y set set me va a permitir cargar el valor y verificar que sea un valor adecuado y get toma el valor que tiene entonces acá obviamente la biblioteca de Qt está hecha con ese principio está hecha en ese mismo si un atributo tiene el nombre acá hay una cuestión de un poco una simplificación de lo que hace Qt y también de definir un estilo de código y de estilo de nombre si un atributo se llama foo por ejemplo a ver acá un atributo se llama text un atributo se llama font del objeto botón o sea tiene un atributo que font que es un objeto tipo fuente para definir la fuente que va a tener el texto otro text que define la cadena que va a tener el texto otro atributo que se llama tooltip bueno si un atributo que se llama foo foo nombre general así como diciendo fulano y merengano el programa se usa mucho foo y bar su nombre se llama foo del atributo vamos a tener una función set que se va a llamar set foo entonces por eso acá ya sé que internamente la clase Qpushbutton tiene un atributo que se llama font text y tooltip entonces por lo tanto va a tener una función miembro pública o sea interfaz de clase que se va a llamar set foo font set text y set tooltip obviamente el atributo empieza con minúscula y acá empieza con minúscula porque usa estilo estilo commission y además va a tener una función pública digamos la clase get que en realidad tiene el mismo nombre que el atributo o sea uno podría hacer acá a ver cómo podríamos probarlo esto acá esto que dice acá t y t por el tipo que sea puede ser una cadena puede ser un objeto como acá fuente font ya sabemos que button tiene una una variable privada font pero bueno es un tipo de datos de qfont entonces puede ser cualquier cosa eso general de cualquier tipo de datos entonces acá lo pone con esta t entonces las funciones miembro getter van a tener el nombre del atributo que yo quiero obtener no hay que poner get get font get text etc simplemente el nombre del atributo y me va a devolver el objeto encuesta no lo modifica así que const y la función set no devuelve nada y recibe este objeto encuesta que quiero cargar el valor al atributo full esto se llama set full o sea a una de las dos hay que ponerle set y get y a la otra nada o bien poner set y get decidieron hacerlo así set para fijar y nada para devolver el valor de ese atributo entonces acá podríamos a ver por ahí en vez de que el texto en vez de que el texto del tooltip sea una cadena que venga acá sea lo que ya le cargamos el texto del botón entonces sería algo así o sea acá en la línea anterior al botón con la función set text estamos viendo el atributo text que tenga la cadena salir y acá a tooltip lo estamos definiendo con función set tooltip lo que le definimos al text lo estamos leyendo acá acá tenemos la función get de la clase pushbutton para leer el texto que tiene definido todo o sea que ahora el tooltip es igual que el texto que tiene ahí dice salir le dimos el valor de un atributo para configurar el valor de otro entonces acá set text está fijando el valor del atributo text y text está devolviendo estamos usando la set getter qt extiende este sistema de atributo y funciones setter y getter algo llamado propiedad se utiliza atributo propiedad propiedad se dice al atributo objeto gráfico pero en general se va a utilizar de forma indistinta sabemos que atributo es lo común que se dice a un dato miembro que es dato de la clase le decimos atributo a las funciones miembros le decimos métodos pero acá dentro del contexto de qt se va a usar atributo o propiedad propiedad otra cosa que define qt pero son los atributos que determinan cuestiones gráficas de los objetos jerarquía de clases veo un bosquejo sobre esto creo que sí hay más ejemplos antes de hacer la pausa entonces acá está lo de la herencia que veíamos ya con los primeros ejemplos qt utiliza ampliamente la herencia especialmente en el módulo widget o sea hay muchos módulos esto cuando cuando vemos acá de editar o agregar algo al objeto al archivo perdón al objeto al archivo punto pro del proyecto agregamos el módulo el módulo core el módulo gui agregado widget de acá este widget puede estar acá ah no esto lo hacen dependiendo de la versión de si la versión de qt es mayor que 4 abre este si no en realidad acá es mayor de 4 así que no sé dónde saque ese ejemplo venía así bueno entonces tenemos que q widget todas las clases empiezan con la letra q eso para cuando uno haga aplicación gráfica y mezcle biblioteca de una cosa con otra cosa saben que todos los objetos que se definen de clase que empieza en la letra q vienen de biblioteca gráfica entonces entonces acá hay un objeto que maneja hilos también uno puede hacer aplicaciones gráficas con múltiples hilos pero no usando los hilos del sistema operativo sino usando hilos fredat se traduce como hilos de ejecución digamos simil paralelismo digamos puede hacer uno un programa uno puede usar directamente el objeto de esto pero bueno acá no sé si sigue imagino que seguirá la herencia pero si no vamos por el lado de los objetos gráficos bueno acá hay un objeto que se llama q object como que es el padre de todos los objetos que si no habíamos visto se llama objeto de ahí hereda q thread y q widget es decir lo habíamos visto como el padre de todos los objetos que se traduce en algo gráfico dentro de una ventana recibe una propia ventana aparte de q widget hereda q progress bar baja de progreso q frame que son como marquitos que uno puede poner en la ventana y q abstract button fíjense que acá estamos hablando de botones abstractos entonces está bien esto va a tener todo lo que tenga un botón que tiene el estado puede estar apretado liberado etc pero no la parte gráfica un botón abstracto tiene la funcionalidad de un botón pero no se sabe cómo se va a visualizar porque después tenemos botones tipo push button que es el ejemplo de recién los botones que se expresionen que generalmente son rectangulares pueden ser cuadraditos también tiene los checkbox que son esa cajita de verificación y tiene los radio button los radio button son los botones de radio digamos son circulares y puede tener un puntito negro básicamente lo que suele en la mayoría de aplicaciones gráficas los checkbox suele haber una lista de checkbox y uno puede chequear varios como opciones elegir y en cambio los radio button suele estar como agrupado y uno puede elegir unos en general suelen ser como excluyentes obviamente eso lo define un cramador pero es muy común que cuando uno ve una ventana gráfica si uno tiene un checkbox y uno puede chequear varios de ellos o deschequear y a los radio button puedo elegir uno y si elijo otro se me selecciona el anterior pero todos son botones todos tienen más o menos la misma funcionalidad entonces esa funcionalidad básica va a estar definida dentro de la clase abstract button y después la parte más gráfica de cómo se ve dentro de la ventana lo definirá las clases que heredan a partir de esas escuchibox pushbutton y radio button o sea acá ya estamos entrando inclusive en la terminología de todo lo que son los widgets cómo se llama dentro de en general de la programación gráfica se llama pushbutton radio button checkbox y cómo se llaman las clases que implementa la biblioteca de Qt después acá dentro de este Qframe tenemos los marcos tenemos áreas de explore abstracta pueden tener objetos más Qtxt edit básicamente es como un objeto que si uno habla un editor de texto como el edit que uno puede llenar un campo así para escribir que se yo eso es un objeto si uno quisiera hacer un dentro de Qt un editor de texto que haya sido el edit o el no pad o el no pad o cualquiera de eso el objeto central de un numeradita sería Qtxt edit de hecho hay ejemplos de hacer editor de texto así el básico digamos el Qt y después en otra rama tenemos los Qlables estas etiquetas eran de Qframe porque es algo que tiene que tener un marco entonces todo el comportamiento atributos de las clases más generales se definen en los objetos padres y después se va como afinando digamos el comportamiento o si no aunque sea la parte visual de los objetos y se van creando clases de objetos más específicas que sigue acá que la quede clase ¿quieren que hagamos una pausa de 10 minutos ahora? son las 10 si quieren si no seguimos si profe dale de 10 bueno vamos entonces acá la grabación y retomamos las 10 y 10 así la grabación y seguimos donde estábamos acá estaba este diagrama de jerarquía de clases esto para ver si no me equivoco página principal acá en la wiki de fíjense que acá le voy a poner dice wiki.gute o sea la página principal de la forma de acceder a la wiki acá donde están todos los ejemplos muchas de las cosas están sacándome de ahí wiki.io acceder cursos de acceder 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 documentación documento de los casos de uso Aprender más. 6.2. De vídeo, dexto. Dexto. Porque es el botín. ¿Cuál es el cómo se accede? si no hay en la primera he dejado el enlace para la parte de instalación y acá yendo al menú a la izquierda, página principal acá está el tema también de las previsiones que se van lanzando si hay 2, hay 1, 6, 0, 5, 15, 5, 12 como está hablando o construirlo nuevo Qt5 Qt para iniciar su Qt sí, acá de esta página bueno acá explica más o menos los módulos que tiene Qt Qt Core, Qt Geek, Qt Ninja, etc Network, WebKit, etc así que instalación característica mi primer programa este ejemplo exactamente acá está lo que corregimos antes de lo que les fui mostrando así que gran parte de los ejemplos que tengo en la filmina está sacado de los ejemplos de los oficiales la página este es un botón más bonito acá habla de las funciones letras, etc y por acá esta requiere clases seguramente habrá un lugar donde accederán las a la jerarquía completa bueno, la propia documentación QObject los objetos demás o sea, acá ya entramos la documentación es el archivo que incluir que el modelo que pone en el archivo del proyecto para que se encuentre y se dan todas las funciones esto ya es documentación de la clase QObject vamos acá a QWidget QWidget generado por son las clases que después de la Q, abstractButton abstractButton después de la Q, abstractButton también un button más toolButton que no lo mismo entonces dice de qué clase siguen para abajo también propiedades funciones públicas señales y manuras que vamos a ver después si se dan algunos ejemplos están buenos todos estos ejemplos cuando ustedes ven una ventanita o los mismos los ejemplos que ya vienen con el IDE bueno, voy a ver un ejemplo algo básico que se yo aunque sea para decir bueno, me voy a poner voy a crear yo esa ventana explicarla a ver si la puedo explicar crearla con el editor de ventana y con el moderador acá está toda la documentación y acá son todas las cosas que vamos viendo ahora una parte sacada acá y hay otra parte sacada en el libro entonces obviamente este diagrama está ahí en la página en la wiki de Qt para principiantes digamos en las cosas después tienen otra parte de ejemplo de acalibro etc para tener la ayuda entonces acá que dice acá bueno jerarquía de clases QObject es la clase más básica de Qt obviamente la que está ahí en la como objeto ancestro del resto la mayoría de la clase que ustedes agregan de esta clase Q8 proporciona algunas capacidades como nombre de objeto se puede establecer un nombre como una cadena para un objeto y buscar objetos por nombre o sea que cuando más que nada cuando veamos la parte cuando ahora más adelante vemos la parte de crear una ventana desde acá van a ver que todos los objetos tienen un nombre pero en realidad esta propiedad viene desde el objeto QObject entonces después uno por código puede ser una vez buscar tal objeto con tal nombre o sea ya toda la gestión de todo el objeto que haya gráfico en la ventana se puede manejar a través de ese nombre que es una cadena digamos no es el nombre de la variable que nos dio el código sino ya dentro del programa nombre propio del programa entonces QObject agrega esa propiedad después también es la que maneja todo lo que es sistema de parentesco este es parent in system lo deje en inglés maneja lo que se añade y el otro este sistema de parentesco porque hay elementos gráficos que pueden contener otros de hecho acá yo no lo incluí pero en el ejemplo de la Wicke acá para principiantes hay un ejemplo del sistema de parentesco y hay un programita donde hacen un botón adentro de otro me parece como un ejemplo muy elegante con capa que esté de ejemplo yo no creo que está un botón tell y un botón entonces esto esto este cuando habla acá sistema de parentesco no estamos hablando del parentesco que tienen las clases como herencia que vemos acá arriba sino del parentesco que tienen los objetos visuales y esto es decir bueno un objeto está dentro de otro entonces cuando se destruye global se destruye lo que está adentro después también el objeto la clase QObject agrega la capacidad a las demás clases de señales y ranuras más adelante esto es para la forma que tiene de vincular funciones con acciones que suceden en la ventana como decir bueno a ver apriete el botón que sale que me cierre la ventana y después el manejador de eventos que es el mismo que lanza la aplicación para que lanza un hilo aparte que controla los eventos para ir gestionando todos los eventos los widgets pueden responder a eventos y utilizar el sistema de parentesco y señales el hilo entonces porque bueno si hay un botón que no va a ver el evento después lo gestiona la ventana y si no lo puede gestionar directamente la la el sistema operativo entonces como que los eventos van fluyendo yo acá aprieto al F2 y no es un evento que me toma el visor de PDF bien podría tener un atajo que sea el F2 y primero tomaría control este programa y como no tiene un atajo que sea el F2 ese mismo evento la ventana esta se la pasa al sistema operativo o al parte gráfica del sistema operativo y ese sí tiene de fin un atajo al F2 que me muestra este balance de aplicación lo mismo para cuestiones de menú y después acá aprieto al barro espaciado le muestra este menú que si no si son eventos que no lo toma esta aplicación lo va si no son eventos que no toman los aspectos gráficos lo va propagando y al final lo toma la ventana y al final lo toma el gestor de ventana del sistema operativo el widget más básico widget ya hablando de objetos que son gráficos dentro de que se pueden poner una ventana más básico el Qwidget el Qwidget contiene la mayoría de las propiedades que se utilizan para describir una ventana o un widget como la posición el tamaño el cursor del mouse cuando entra el cursor dentro de un botón que cambie el cursorcito con un dedito que se yo información sobre herramientas etcétera claro información de famint o sea así un tip sobre famint acá está así el ejemplo del paréntesis como el ejemplo de Button y Widget y Yubbutton que a ver si los tengo ya a ver proyecto Button in Widget Yubbutton 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 abrimos el botón para ver qué hace Button in Widget esto tenemos un botón no se puede ver me lleva la ventana no aparece el botón de maximizar y minimizar de maximizar y restaurar si el de minimizar y el de dejar no se puede redimensionar y tiene un botón que lo hace clic y puede hacer esbar esto dice Button en Widget o sea que esta es el ejemplo que vimos pensé que podía crear el objeto Widget y después agregar un botón dentro de Widget pero al final termina siendo el mismo ejemplo este que tenía el Tutti o me quedo abierto no 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 voy a cerrar todo botón botón entonces entonces tenemos el objeto app de co-application el objeto windows de widget se descarga un atributo que se llama fixed size le configura tamaño fijo a la ventana de 200% con con la función setter después se crea un nuevo botón con asignación dinámica de memoria fíjense en esto también porque cuando veamos después el wizard y cuando genera toda cosa automática van a aparecer líneas parecidas de esta o bien la vamos a tener que agregar nosotros pero esta línea lo que hace es crea un puntero se llama button o un objeto q-push-button pero es puntero puntero un objeto y lo crea el objeto q-push-button con asignación dinámica de memoria y esa memoria asignada dinámicamente va a estar apuntada por este puntero tipo q-push-button se llama button en el constructor se le pasa el texto que va a tener que es hello world el texto que va a tener el button el gráfico del button digamos el componente gráfico y el objeto al cual pertenece a este sistema de parentesco o sea que se pasa la dirección del objeto que lo pertenece en este caso la ventana el padre en términos gráficos del botón después al botón ahora como un puntero se llama la función set geometry o sea para configurar el atributo geometry una función set set como el puntero utilizamos el operador flecha y decimos que el botón tenga que esté en la posición 20-20 que tenga 100 y 30 de tamaño se muestra la ventana y se muestra la aplicación o sea que acá o bueno inclusive acá arriba para ser más explícito debemos incluir widget para decir bueno code widget en esta clase code widget en este archivo que es el y co-application en esta aplicación ejecutamos que aparece la ventanita con el botón y podemos cambiar también la ventana poner menos 300 150 y el botón debe hacerlo más alto no le cambio la posición porque es 20-20 ya acá ya vemos que las coordenadas el pixel 0-0 que está allá arriba 20 píxeles para acá para la coordenada x 20 píxeles para abajo para la coordenada y o sea acá estaría el y acá estaría el x eso es básicamente también como se consiguen las imágenes me vería el y el y está para arriba ah no positivo para abajo este es más i este es más x entonces dice bueno el botón pone la coordenada x y 20-20 el tamaño del botón va a tener 100 píxeles y 50 de alto o sea tiene el doble de ancho que de alto y la ventana de 300 350 vamos todo acá hay un botoncito que dice se va a hacer todos los proyectos y todos los editores o sea todo lo que le abre el editor me deja ahí con nada el otro ejemplo es dos botones que es el que estaba en la wiki su botón básicamente hay un botón antes creo un botón uno tiene título test y aquí hay otro botón dos que le pone como padre botón igual que anterior que haces con widget con lo que era ventana y botón entonces ahora hay dos botones test y un un ejemplo un ejemplo muy elegante el sistema paréntesis es una forma conveniente de tratar con objetos de Qt especialmente los widgets cualquier objeto que herede de Qt puede tener padres e hijos padres e hijos en términos parentesco cuando se crea en el constructor se le pasa un segundo argumento que es el puntero el padre entonces van formando una jerarquía de objetos que contiene otro objeto gráfico todo este sistema parentesco se puede usar con cualquier objeto que herede de Qt en el diagrama que vimos acá Qt genera el más grande pero probablemente la biblioteca tenga otros módulos como otro subárbol o bien puede abrir más objetos que arriba que habría que ver la documentación este árbol de jerarquía facilita muchas cosas o sea por qué voy a usar este sistema parentesco por ahí con el ejemplo dos botones no tiene sentido el otro de widget y botones sí pero si uno piensa en ventanas gráficas hay ventanas que por ahí tienen pestañas hay ventanas que tiene como un marquito que define un título para agrupar elementos gráficos en conjunto entonces ahí tiene sentido de hablar de parentesco de objetos gráficos que facilita este sistema de parentesco de objetos hay que decir muchas cosas entre ellas cuando se destruye un objeto también se destruyen todos sus hijos todos los objetos todos los QObject tienen métodos métodos funciones miembros find child find children que es para buscar así bueno si yo tengo un objeto y dice que antes puede haber un botón o algo lo puedo buscar a través del nombre que se puede usar para buscar elementos secundarios de un objeto determinado que se lo haga el código que busca ese esto inclusive se puede hacer para que las ventanas se conformen en forma dinámica si apretó se te da un chipboard me agrega unos botones se vaya como creando o cambiando algunas cosas mínimas de la ventana en tiempo de ejecución los widgets secundarios en un widget aparece automáticamente en el widget principal o sea hay que hacer show sobre el principal y después se hace lo automático o sea esas cosas como que facilita las cosas que brinda esto de usar parentesco de objetos que sigue acá cutie designer cutie designer es la herramienta esta para fíjense que antes lo había ejecutado acá desde cutie designer pero acá hay una carpeta una carpeta una captura de pantalla donde se muestra el designer dentro de cutie creator si tengo la ventana de cutie creator acá está el botón designer entonces obviamente toda la ventana interna digamos del cutie creator cambia incluye ahora dentro del cutie designer donde acá tenemos la ventana principal las ventanas se dice form en general en todo creo que en todo el lenguaje de formación gráfica sería como un formulario entonces esta ventana acá está pelada con puntitos azules se puede cambiar de tamaño que se yo se puede agregando a partir de todo este listado de componentes cosas y todas esas cosas una vez que el objeto está seleccionado que acá está seleccionada la ventana se puede ver los atributos cosas por acá y acá se puede ver el listado de todos los objetos que tiene adentro a ver si creamos para tener la misma vista desde cutie creator hacemos lo mismo así no eso va a decir entonces podemos hacer acá ah creo que está acá como instructivo pero bueno podemos hacer acá podemos usar el ahora vamos a ver que opción me da acá para crear el wizard aplicación otras no se puede quedar un tanto suelta así si pueden hacer aplicación de consola también terminar acá no 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 está ente como project esto se aguanta application live no bueno podemos hacer una aplicación con widget qt widget application le damos siguiente siguiente acá dejamos sin título siguiente 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 todo para que así a los windows para que salga entonces fíjense que acá la jerarquía esto ya lo vamos a detalles pero aparece una en todo lo que es la estructura del proyecto que no le puse titulo sin título aparece una capacidad que se llaman forms estos forms son los formularios son básicamente formularios los traducimos nosotros pero son las ventanas la ventana que uno la puede editar para crear la ventana y acá la ventana principal esta guarda como un archivo main window que tiene esta opción UI user interface entonces cuando uno hace clic ahí le va a abrir directamente el editor del editor design doble clic acá obviamente ahí se selecciona acá puedo cambiar acá puedo volver acá proyecto ahora vuelvo al proyecto al designer para el designer o a edit entonces acá tenemos este editor de el QT de designer fíjense que la ventana ya tiene algunas cosas tiene el widget central que uno puede tirar cosas una línea de edición donde uno escribir texto adentro y después tiene una barra de menú que está por acá arriba que uno puede configurar un menú como el que tiene acá este menú y después tiene una barra de estado que es lo que está acá abajo que es lo que generalmente toda la aplicación tiene que va informando cosas del usuario acá toda esta parte que se ve que no está con la grilla esta parte es la barra de estado uno lo puede borrar así que por defecto la ventana gráfica tiene eso así que no puede venir acá clic derecho la ventana no tiene más baja de estado menú la ventana no tiene más menos es la ventana interpelada acá se van viendo inclusive la jerarquía de qué contiene qué en el window tiene el widget central y tiene line edit acá y acá si yo selecciono el line edit o edición de línea este puedo ver sus propiedades y cuando veo sus propiedades acá puedo ver de qué clase hereda toma esa propiedad hay un objeto que QObject por ejemplo es la que define los nombres de todos los objetos entonces hay un atributo que se llama ObjectName que yo lo cambio línea edición exactamente se cambia acá arriba estoy configurando el nombre del objeto más ancestro de todo después QWidget haré un montón de cosas está habilitado o no habilitado eso por ahí los objetos se ven grisecitos si uno quiere un botón y está deshabilitado no va a tomar efecto entonces esto es para configurar la ventana en su formato por defecto cuando lo ejecute va a aparecer así después cuando el programa está en ejecución no puede mediante una función set cambiar esta propiedad y ahora se habilita para que pueda editar un botón o lo que sea pero fíjense que gran parte de las propiedades acá están acá esto es lo que les decía antes conviene mirar acá antes de irse al manual o toquetear todo esto y probando todo eso está dentro de Qwidget y Qnlight Edit tiene algunas otras bastante menos digamos 10-12 propiedades propias de este objeto gráfico estos son todos derechos entonces bueno obviamente de la ventana principal también tenemos Qoutget Qwidget y Qmainwind la ventana principal es una clase que se llama Qmainwind este 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 designer tenemos acá todo el listado de componentes que se pone en la ventana el formulario de la ventana en blanco que se puede editar y acá toda la jerarquía de los objetos gráficos que se tiran a la derecha de arriba y a la derecha de abajo para ir editando las propiedades de los objetos gráficos a veces digo objetos puede decir widgets de los widgets digo digo objetos gráficos porque si no se confunden con objetos a nivel código de un objeto de clase el editor de interfaz gráfica se llama Qouti Designer es un herramienta perfecta para diseñar la interfaz gráfica de usuario sin escribir ningún código fíjense que si yo edite cosas acá si voy acá al botón edit me abre el mismo archivo .ui en realidad se guarda como un archivo texto que es xml esto es parecido html fíjense que acá define qué versión xml usa qué tipo de codificación de texto usa con esta línea que es especial pero el resto de la línea empieza ui y acá cierra ui con la barra empieza widget cierra acá después este widget interno y después está ahora el line edit por ahí o sea básicamente se guarda lo único que hace cuando uno pone acá el modo designer es que está hecho el programa para que uno edite la ventana en forma gráfica una ventana interfaz gráfica para que edite ventana interfaz gráfica pero internamente la ventana interfaz gráfica se guarda en texto plano que esto xml están algunas propiedades como el título por defecto de la ventana tamaño del objeto que uno puede cambiar desde obviamente el designer directamente pero para que sepan que este si ustedes ven acá el proyecto este archivo ui es un archivo texto plano lo que contiene es código xml que se usa mucho en programación para configurar cosas para guardar información un poco más más portable para llevar un sistema operativo u otro QT Design utiliza un enfoque WeSeeWig esto lo habíamos visto en algún momento no me acuerdo para qué que se traduce en lo que ves en lo que obtienes what you see what you get creo que lo que ves lo que obtienes es decir bueno el designer acá para editar la ventana es decir yo cojo muevo los objetos acá y en lugar donde yo los ponga es donde va a quedar cuando lo ejecute si uno va a editar el texto y no uno está editando la ventana pero no está viendo lo que después va a ver en ventana está editando a nivel código a la ventana lo que lo que diseñe con QT Design resulta exactamente igual a cuando el programa se compila hay una cosa que está interesante también del QT Designer que no me acuerdo ¿dónde estaba? por acá pero tiene el atajo de tecla control al R que es como un preview de la ventana que es como yo edite una ventana no edite aplicación no edite nada o sea ni siquiera lo podría compilar no tiene email no tiene nada esto o si porque el wizard me creó algo pero bien no podría no tener nada entonces no podría ejecutar no podría ver cómo está la ventana cómo se ve una vez ejecutada entonces tiene un previsualizador de la ventana el propio QT Designer este que simplemente me muestra la ventana sin funcionalidad a medida de cerrar que por acá está en algún lugar debe ser Fragmentas editor formulario preview acá está preview de Fragmenta form editor formulario preview al shift R los widgets que son los nombres que ya venimos viendo ya propio de la clase Qwidget que define biblioteca acá a la izquierda tenemos un montón agrupados una jerarquía acá con funcionalidades similares que son layout que lo vamos a ver en ejemplo son estas que me permite que todos los componentes gráficos estén alineados así verticalmente horizontalmente como grilla son los que vemos acá si yo tiro uno de estos acá en la ventana puedo tirar este puedo tirar este puedo tirar este acá abajo y todos se ponen verticalmente orientados con el QFIT a la ventana un poco voy a agafar el de fíjense acá como es también un objeto contenedor que contiene el resto voy a agafar este que está en rojo o el de grilla que se un poco voy a sacar eliminar o sea tenemos una cuestión de layout que sería como el formato como están distribuidas las cosas en la ventana tenemos espaciadores que tomamos un ejemplo son como resortitos que si uno a ver si voy a poner lo que estaba antes pongo este y este y pongo un resortito acá que básicamente cuando uno se dimensiona bueno parece que no se está dimensionando la caja el resortito como que hace una propia dinámica este resortito que está ahí y se van acomodando solo los objetos que están ahí unidos por los resortes estos son los espaciadores los espaciadores opción terapéutica tengo la parte de botones botón push button estos botones ahí de tool button radio button podría decir que era febron dito push button acá viene con su etiqueta para cambiarle para dar la información al usuario containers son estos que le decía antes que que puede contener otros que nada por este sistema parentesco pero para dar un orden a la ventana container voy a poner este acá y puede decir vuelta la parte de configuración entonces dice acá con un botón le dice aplicar y acá dice bueno a ver que seleccione algunas cosas en la configuración después le voy a aplicar y y tome esa configuración acá está el comportamiento de radio button el comportamiento de checkbox creo que es desplegable que no lo carga que es el botón ya tenemos los contenedores aquí hay partes por acá esto como se definen por ahí pestañitas después tenemos input widget me estoy salteando alguno no item input widget combo box ah como es una lista desplegable para elegir opciones combo box line edit que habíamos visto antes cuando uno edit una línea texto spin box pin box es para que aparece un numerito para incrementar y acá tenemos crawl para horizontal clau dutica slider control deslizante cambiaría esto comportamiento ya lo tomo perfecto después display widgets la etiqueta entonces por ejemplo acá nombre archivo uno pone una línea de edición como esta que en el programa de ejecución no tiene que escribir algo ahí adentro le va a tener que poner una etiqueta para indicar que es el programa ahí bueno después hay que alinearlo bien esa cosa o sea tenemos en input widget line edit spin box nada también no display mucho el label textbox caja de texto más grande número lcd un montón de cosas para divertirse cutie designer ejemplo paso a paso acá esto si está sacado de otro libro de acá podemos esto mismo todo para ver cómo se puede usar obviamente cuando uno se pone hacia una ventana prueba una vez prueba otra vez y la baja y algún momento dice no esto ya está bien desastroso bien combina hacer un diseño en papel no quejará de sentarse pero igual pueden jugar ahí esto para divertirse un buen rato vamos a ver qué hace este paso a paso quiero que podamos terminar esto con varios pasos y ya llegaremos hasta acá pero creo que si algo más de cómo codificar la ventana computada se hace más y después señales y ranuras colocar un push button básicamente hay que buscarlo acá y hay que hacer clic y arrastrarlo como cacharlo el botón y soltarlo así en la ventana afastar y soltar un push button en el formulario así en la ventana en el blanco lo tiramos seleccionar el botón recién agregado y ver sus propiedades uno puede seleccionar la ventana puede seleccionar el botón y acá ya hay que ver todas las propiedades quiere decir que el push button como objeto de C++ tiene FLAT que no sé qué ser default y son la única propiedad que define o sea después la otra viene de hasta el botón que es el texto que tiene ahí también uno puede editarlo acá o bien lo puede editar acá ahí tiene que seleccionar el botón acá autos de petición fíjense estos son delay de autos de petición cuando hace plaza si uno quiere autos de petición check over es un botón que queda apretado y se suelta fíjense si marca en el sin el botón se desmarca chequeable digamos con latch con bloqueo si todo eso son de q-after-button después q-widget y después q-watch esta propiedad se puede modificar de código fuente alguna propiedad se puede modificar desde el form editor editor el formulario que es esto que tenemos esto que está acá como por ejemplo el texto uno puede configurar el texto desde el editor el formulario propiamente y si no desde el editor de propiedad o del texto o del código fuente también se puede se dimensionar realmente acá haciendo clic en las marquitas estas azules y esto obviamente acá va a cambiar las propiedades como que sea el tamaño imagino que está acá en q-widget también soporta deshacer con control control-z esto está buenísimo hacer doble clic en el botón para modificar sus textos y ya dimensionar deshacer y ya lo hicimos después dice colocar un layout horizontal horizontal layout horizontal y luego va a estar el botón dentro del mismo fíjense como este horizontal layout ya hace que el botón tome todo el tamaño que dispone se puede probar el comportamiento de la ventana sin tener que compilar el programa ir al menú tool formator o bien atajo al shift el botón sale lo puedo redimensionar y fíjense ay que feo que es que redimensiona la ventana y el botón me queda cortado aunque sigue soportando el clic me queda fuera de la ventana donde tiene una forma hacer el clic por defecto la ventana el principal no maneja los efectos del layout o sea de cómo acomodar los objetos adentro por lo que los widgets permanecerán en el lugar colocado originalmente aun cuando se redimensiona la ventana lo cual no resulta adecuado para activar los efectos del layout hay que hacer clic derecho en el editor formulario acá fíjense que como última opción aparece el layout ese layout o sea cómo va a ordenar los componentes internamente el formulario ahí va así como contenedor del resto de las cosas para activar el efecto del layout clic derecho del formulario y elegir que haga un layout vertical vamos acá acá me sale también la horizontal la vertical la grinch vamos a poner vertical entonces todo lo que tenemos afuera de la ventana fuera del cuadrito rojo lo va a ordenar verticalmente porque es el orden que hace la ventana en sí y todo lo que tenemos adentro del cuadrito rojo lo va a ordenar horizontal si se olvidan de eso obviamente acá a la derecha están los nombres y cosas y acá inclusive dice que el layout tiene la ventana también se puede cambiar el layout de la ventana de acá entonces tenemos la ventana objeto el widget central que tiene el layout vertical y el layout el objeto del layout que tiramos con el layout horizontal y adentro de un cuadrito podemos ir seleccionando no queda tan fácil seleccionarlo de acá al objeto lo podemos seleccionar de acá este inspector de la derecha ahora el horizontal layout colocado anteriormente ocupará toda la ventana este marquito rojo que se ve ahí ocupa toda la ventana cuando elegimos que la ventana tenga un layout vertical este comportamiento este es el comportamiento de acá entonces ahora vemos el preview de la ventana vamos a ver que cuando cambiamos el tamaño de la ventana si se cambia el tamaño del botón hasta un tamaño mínimo la ventana un tamaño mínimo que el tamaño mínimo del botón y el botón como está dentro del layout horizontal lo ocupa todo el espacio del layout horizontal bien podríamos poner acá estos espaciadores tiraron acá a la izquierda acá a la derecha y ahora el botón siempre está al centro y cuando se dimensiona también se permanece en el centro para eso si en este espaciado recopado vamos acá para seguir con él como por ejemplo colocar un espaciado vertical la parte superior del layout que tiene el botón y luego colocar dos espaciados horizontal un espaciador vertical en la parte superior para que metiera el botón hacia abajo un espaciado vertical pero acá debe ser metiera todo el layout para abajo en la parte superior del layout que tiene el botón no sé si quiere ponerlo ahí o acá adentro y dos horizontales y ahora está el botón sentado tirado para abajo agregar un form layout entre el botón o sea otro de estos objetos que nos permite ordenar las cosas es de form layout entre el botón y el espaciado vertical vamos con el form layout entre el botón y el espaciado vertical o sea todo esto que se va ordenando verticalmente es porque es la orden que tiene la ventana en sí misma acá entonces tenemos un espaciado otro layout de formulario que está ahí en fojito bien chiquito y después tenemos el layout horizontal que tiene el botón y los dos resortes el mismo tendrá un espacio muy pequeño cuando colocamos este form layout debido a la espaciado vertical lo que puede complicar es colocar cosas adentro para resolver esto agregamos incrementamos el margen superior a 20 o sea fíjense con este seleccionado el form layout y tenemos margen inferior superior izquierdo derecho acá dice el top superior a 20 entonces ahí ya se ve ahora que tiene un espeso cualquier cosa que pongamos adentro va hasta 20 píxeles confió hacia abajo después lo pongo bajar eso luego arrastar y soltar dos labels fíjense que este es un layout formulario ese por ordenar cosas no es de grilla pero por ordenar una etiqueta con un editor una etiqueta entonces dice colocar dos labels y dos line edit así que eso era item de entradas widget de entrada para visualizar display 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 flavor ponemos label acá y otro acá y después entradas line edit acá y si vienes como el orden ese es como en grilla nos da directamente el form layout después uno puede ir cambiando el objeto para que en el texto sepa más fácil poner el nombre este line edit se llama line edit y otro line edit de dos suponemos que acá vamos a descargar el usuario ponemos user line edit que se llama y otro el password y vamos para que se llama fácil el código después hacer referencia hacer doble clic en la etiqueta y cambiar usuario usuario y clave efectivamente volver a cero la propiedad de esta para que se vaya este margen esto de acá ahora ponemos la previsualización que tenemos esta ventana donde acá podemos agregar un usuario me lo muestra y todo hay que poner cuando se edit un pito o otra cosa pero ya es editable todo esto se puede utilizar cosas dar contra el x llegar abajo su aporta el tab ya para ir moviéndose por los objetos si hay apretó tab el 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 tab ya se manejo de varias cosas supone por supuesto poner un horizontal layout arriba de fórmula layout horizontal layout horizontal horizontal es este abrir y fijar a abrir el form ya me voy a acá es este ahí no creo que me quedo adentro del vamos a poner bueno voy a soltar el tab fijar top y bottom a 20 y acá top y bottom a 20 luego agastar el form layout con su contenido adentro ajá y ahora agafamos este rojito acá y nos gastamos allá no no dentro del otro ahí está quedan un marquito rojo dentro dentro fíjense como se va armando quiero que estos dos componentes tengan así que se distribuyan así lo meto dentro de otro después quiero que lo coja por un lado lo meto dentro de otro obviamente esto no sale la primera luego poner todo espaciado horizontales ambulado o sea en este más grande que ordena las cosas así de forma horizontal le pongo dos espaciados horizontales ahí y acá así como marca icon azulcito donde puede ir entonces ahora quedó ahí fíjense el comportamiento medio dinámico que tiene los line edit donde uno no escribe cosas cierto tamaño de ventana permanece sin modificarse ahí ya se empiezan a achicar cuando lo grande vaya se empiezan a agrandar pero no se agranda todo la ventana obviamente porque está en el resorte y todo acá y el botón que está centrado en todo el después y modificar la propiedad de mínimo size te lo doble en edit selecciono este y puedo hacer shift y seleccionar los dos para cambiar la propiedad en conjunto mínimo size había que ver qué objeto que hereda mínimo size dice que le ponga 150 por 25 150 25 entonces ahora no se va a achicar tanto el chico de la ventana permanece de ese tamaño y fijar la propiedad y fijar la propiedad lay-out left right left right top y bottom del font lay-out 25 al font lay-out que le contiene estas cuatro conceptos 25 todo 25 25 25 25 la cuestión obviamente ya de estética acá de gusto muy bien despedado que el pushbutton entraba demasiado alejado del font lay-out fijar la propiedad del margen inferior y el margen del lay-out va a ser este es el margen del lay-out sigue acá margen inferior va a ser y se acerca el botón a las al campo de edición ajustar el tamaño de pushbutton para alinearlo al font fijar minimum size acepto 60x35 el botón minimum size por 60 por 25 un clic aquí el botón más ancho obviamente la ventana podría tener un tamaño por defecto que sea más o menos así no sé que habrá que agregar acá view bueno este es un ejemplo creo que se termina acá así 11 pasos como es tirando cosas a la ventana y el espaciador de acá no sé si va ahí al final o en el final vamos a sacar creo que esto esto sí saqué de un libro y creo que va acompañado de captura de pantalla captura de pantalla que no les incluo para no ser tan largo pero indistintamente a que se quiere llegar que idea es mostrar cómo se puede editar un formulario con el que usted designa con el editor gráfico después se va creando cosas acá dentro de este que es como se guarda con el chivo de texto acá está el botón de ir al modo como está de moda de texto bueno lo que quedaría por ver obviamente para la clase que viene es como programar las aplicaciones ya por si como una clase más que todo lo que sea el manejo de la ventana tiene que ocupar una clase si más más y después vienen señales y y fanuras que para que ya empiecen a hacer alguna acción todo esto de los elementos gráficos y agregar funcionalidad o sea acá obviamente que cuando uno se pasa a la programación gráfica hay que primero hacer la ventana después agregar la funcionalidad de que van haciendo las cosas como van interactuando los elementos gráficos que hace cuando clickeo el botón también normalmente me va con esta que dice salir entrar sería verificar entonces cuando le doy clic va a tomar este campo lo va a guardar en la variable va a tomar este lo va a guardar en otra o sea eso sería hago la ventana le hago el comportamiento de la ventana y después el programa en sí mismo por detrás tiene que tener otra funcionalidad o sea todo lo que se ha visto ahora hasta ahora que lo han visto ustedes en informática 1 informática 2 es para hacerse el núcleo del comportamiento del programa lo que hace por detrás es que la funcionalidad dura cruda neta digamos lo que solamente si quiere que el programa haga si este programa fuera para comunicación serie con un arduino para el proyecto que se yo bueno si traerán cosas de acá valoracitos todo eso después por allá va a entrar habrá que abrir portos serie habrá que hacer un montón de cosas convertir datos enviarlo empaquetarlo lo que está acá es la pantalla lo que el usuario al final después ve el asunto obviamente mucho más amigable es fácil de usar puede agregar menú ayuda con esos tooltips etc más amigable con el usuario pero no es la parte más importante la parte más importante es lo que está por detrás o sea lo podemos separar en lo que le decía recién cómo se ve la ventana cómo se comporta cuando se clica botón o si uno o si uno ingresa cosas por acá o por acá y dice no la clave tiene que ser numérica entonces ya a medida que va apretando la tecla dice se apriete una letra no aparece todo eso para hacer que el usuario sea más fácil de uso pero eso es la interfaz con el usuario que es gráfica pero además le puede ir limitando cosas que el usuario puede hacer y otra cosa es lo que el programa hace por detrás que hay que explicar todo lo que ya todo lo que ya han visto bueno voy a cortar la grabación no